Capitán, ¿qué hace aquí? Por lo visto se ha hecho costumbre que le dé las gracias por todo lo que hace por mí. Primero me salgo de la cárcel y ahora cubro a mi herida. ¿Sabes? Una vez mi padre dijo que no solo bastan las palabras. Sí, también hay que tener detalles para demostrar nuestra gratitud. Son para usted. Muchas gracias, Capitán. Nunca me imaginé que fuera a tener un gesto así, de este tipo, lindo. Nunca. Vaya, qué tan malo me cree. Hay cosas que no conoce de mi señorita. Soy, aunque no se lo imagina, capaz de tener detalles así y aún más con una mujer inspirada. De verdad, no lo entiendo, Capitán. Hay veces que me trata como su peor enemiga. Y otras, ha sido capaz de demostrarme que hay sentimientos nobles dentro de usted. Pues este es el verdadero Damián Fabre que no todos conocen. Un hombre de sangre caliente que es la primera provocación. Puede explotar para defender eso y defender lo que cree que es correcto. Pero también soy un hombre que sabe ser agradecido y apreciar lo que los demás hacen por mí. Pues gracias, Capitán. Pero tengo que irme, tengo que estar en la empacadora. Está bien. Permítame acompañarlo. Yo, digo, no tengo un carro de lujo, ¿no? Pero será un gusto acompañar a la empacadora. No se moleste, Capitán. Yo prefiero que usted descanse, acaba de salir del hospital y no debe de abusar. Por favor, hágame caso. Está bien. Me lo hago contra decir solo para no pelear tan temprano con usted. Pero bueno, yo tengo que ir a la tempestad a ver la descarga de pesca. Con su permiso. Gracias.